¡Repito! ¡Listo el nuevo Megazord! ¡Genial! ¡Eso quería oír! ¡En posición! ¿Ya, chicos? ¡Megazord! ¡Zenith! ¡Vamos a probarlo! ¡Qué bien! ¡Listos! ¡Es increíble! ¡Linda nave! ¡Miren esto! ¡Buen diseño! ¡Amplio! ¡Asombroso! Rangers, potencialista para el superrodado. ¡De acuerdo! ¡Al ataque! Veamos. Guiarme hasta aquí. Engañarme para que use el espejo. ¿Cuánto fue invento? Tuyo. Todo mío. ¡No! ¡El violín no! ¡Activado! ¡Motores activados! ¡Súperrodado! ¡Listo! ¡Objetivo en la mira! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ah! 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 ¡Ah!